Bien, vamos a continuar con nuestros estudios, mensajes que hemos tenido y que estamos realizando a través de este medio para compartir la Palabra del Señor. Y ahora les voy a invitar para que abran sus Biblias en el libro del Deuteronomio capítulo 18 y versículos 9 al 14. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14 que dice así. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Nos encontramos en medio de una pandemia, un virus que se ha propagado por el mundo entero, y sabemos que científicos de todo el mundo, químicos, biólogos, médicos, etc., están luchando contra Releoc, tratando de encontrar una cura, una vacuna, algún medicamento que alivie todo esto que está sucediendo y que puedan contraatacar con efectividad esta situación que se está viviendo. Y debemos nosotros de orar, oremos, para que estas personas puedan encontrar la solución, el medicamento o la vacuna para este virus que se ha propagado en el mundo entero. Pero también, y esto es lo más lamentable, la condición es propicia para que los que no conocen a Cristo, e incluso, incluso hasta los que dicen conocerlo, vayan por caminos equivocados buscando una solución a la situación que estamos viviendo. Van en busca de lo que el apóstol Pablo llamó, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el Dios de este siglo. Pensando en estas cosas, me propuse hablar por un poco, por un poco acerca de esta situación, acerca de estas cosas que las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos hablan y nos dicen que tengamos cuidado y que definitivamente rechacemos este tipo de acciones y este tipo de actividades. Por eso, en esta hora, vamos a tratar de hablar en lo que nosotros podríamos llamar las prácticas mágicas delante de Dios. Las prácticas mágicas delante de Dios. Nosotros los creyentes estamos familiarizados con, en la vida cristiana, en relación con la lucha espiritual que tenemos día con día. Y sabemos que la conversión, la vida en Cristo, los frutos del Espíritu Santo, nos ayudan en esta lucha y nosotros en ese sentido realmente estamos en muchos aspectos relacionados con una situación de esta naturaleza. Pero, ¿qué sabemos acerca del feroz combate entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás? ¿Estamos realmente conscientes de esta situación? El apóstol Pablo en la Carta a los Efesios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son estos gobernantes de las tinieblas? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de ello? La Biblia es clara en este punto, por eso debemos nosotros acatar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. En el pasaje que nos estamos considerando hoy, nos habla de la advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel, y por ende, a nosotros también. Es decir, a nosotros nos habla y nos dice en relación con esta situación y que definitivamente nosotros debemos de ser claros en este punto. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos advierten en relación con estas cosas que definitivamente se manifiestan, incluso no solamente en la Antigüedad, sino más en nuestros tiempos, las prácticas mágicas que delante de Dios definitivamente son rechazadas. Por eso, la palabra del Señor nos enseña en este aspecto. ¿Y qué es lo que nos dice? En primer lugar, que son prácticas reprobadas por Dios. Son prácticas reprobadas por Dios. Versículos 9 y 10. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agolero, ni sortílego, ni hechicero. He aquí precisamente la advertencia de nuestro Señor. En otras palabras, Dios reprueba la magia. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado que nuestros problemas se resolvieran como por arte de magia? Sí, porque existe la tentación mágica. ¿Qué es la magia? Es una aleación impura de lo espiritual y lo material. Es querer utilizar el poder de Dios en nuestro beneficio con espíritu mágico. Querer someter a Dios a nuestro servicio, y Dios no está a nuestro servicio. A Dios no lo podemos atar, ni tampoco vamos a usarlo en nuestros caprichos de acuerdo a nuestros caprichos. La tentación mágica existe. Incluso la Biblia nos da ejemplos. La Biblia dice que en aquella ocasión en que el pueblo de Israel se encontraba luchando contra sus enemigos, se vio en una guerra contra los filisteos. Entonces ellos, muy campantes, dijeron, vamos a ir contra los filisteos y vamos a derrotarlos porque Dios está con nosotros y vamos nosotros a salir avantes. Se enfrentaron con los filisteos en aquella ocasión, y entonces los filisteos los derrotaron. Y en aquella ocasión murieron cuatro mil soldados de los israelitas. Entonces ellos regresaron al campo de Ebenezer donde tenían su campamento y dijeron, ¿qué pasó? ¿qué sucedió? Entonces los ancianos de Israel se pusieron de acuerdo y dijeron, ¡ah! Ya sabemos, es que no está el arca del pacto con nosotros. El arca del pacto era un arca que Dios había ordenado a Moisés que hiciera y en el propiciatorio de aquella arca Dios iba a hablar con Moisés en el lugar santísimo del tabernáculo. Entonces esa arca estaba resguardada en el lugar santísimo y era prohibido que cualquier persona se asomara en ese lugar y solamente los sacerdotes cada año podían entrar en aquel lugar. Pero en esta ocasión ellos dijeron, si traemos el arca a este campamento Dios va a luchar por nosotros y Dios nos va a ayudar. Van por el arca, la traen y entonces cuando llega el arca al campamento el pueblo de Israel se pone tan eufórico que salta de alegría, grita y incluso, incluso la tierra tembló a causa de la alegría del pueblo de Israel. Cuando los filisteos supieron acerca de que había venido el arca y dijeron, oh filisteos vamos nosotros a perder porque el Dios poderoso ha venido al campamento de Israel y nosotros hemos sabido acerca de las maravillas y prodigios que ha realizado este Dios. Pero no te preocupes vamos a luchar fuerte contra Israel y los vamos a vencer. Se enfrentan nuevamente a la lucha y en aquella ocasión Israel cayó delante de los filisteos y murieron treinta mil, no cuatro mil, treinta mil en aquella ocasión y fueron derrotados y enviados y regresaron a su tierra totalmente desvencijados y derrotados y destruidos. ¿Qué pasó? Magia. Ellos pensaron que simplemente con llevar el arca del pacto a aquel lugar por medio del poder de Dios en ese sentido, ellos pensaron que lo podían manejar a su capricho y entonces la utilizaron pero no la utilizaron de acuerdo al mandato de Dios, sino que en aquella ocasión en realidad lo quisieron utilizar tipo mágico. El ritual mágico con frecuencia es utilizado y incluso también tenemos otros ejemplos. Naaman el Sirio. Naaman el Sirio era un general del ejército de los Sirios. Él tenía lepra, estaba leproso. Cuando él sabe y sabe que en Israel hay un profeta que podía limpiarlo de su lepra, fue hasta Israel, fue con el rey y el rey lo envió con Eliseo, era el varón de Dios, el profeta. Y entonces cuando fue con Eliseo se plantó frente a su casa con su tropa y todas aquellas parcimonias que él llevaba porque era un gran general pero leproso. Entonces cuando Eliseo supo que estaba ya enfrente de su casa le manda a su sirviente y le dice, ve y lava, dile que se vaya y se lave siete veces en el cordón y entonces quedara limpio. Entonces el general del ejército sirio se enojó, se sumpuró y dijo, yo pensaba que iba a venir delante de mí, iba a hacer su parcimonia, iba a invocar a Dios, iba a tocar el lugar donde yo estoy enfermo y me iba a sanar. ¿Qué? ¿Acaso? Habana y Farfar, ríos de Damasco no son mejores que el río. Jordán, entonces uno de sus siervos le dijo, mi señor, si el varón de Dios te enviara a hacer alguna cosa extraordinaria, ¿no la harías? Ve al Jordán, te está diciendo nada más que vayas y se sumerge siete veces, va y se sumerge siete veces y queda limpio de su lepra. Pero ¿qué pasaba? Él quería que utilizara el ritual mágico y la magia es reprobada por Dios. La magia en realidad se manifiesta continuamente. Nuestro Señor Jesucristo tuvo también la tentación de usar magia. Satanás vino a él cuando él, después de orar cuarenta días y cuarenta noches, viene Satanás y le tienta. Y entonces una de las tentaciones es que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, échate abajo. Al fin que escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que tu pie no tropiece en piedras. Magia, magia. Entonces Jesucristo le responde, nuestro Señor le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos y mis amigos, nosotros también a veces nos hemos visto tentados en relación con esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros como creyentes, como cristianos, que nos encontramos en angustia y desesperación y de repente abrimos la Biblia en nuestra desesperación y lo primero que encontramos es un versículo que, oh, prodigio, maravilla, habla a nuestro corazón. Y nos sentimos confortados, fortalecidos, alegres y contentos porque Dios habló a nuestro corazón simplemente al abrir la Biblia. Maravilloso, extraordinario. Ah, pero después nos encontramos en una situación más o menos similar y entonces decimos y pensamos, ah, voy a abrir la Biblia, a ver si me abre la Biblia, a ver que me abre Dios otra vez, así como lo hizo la vez pasada. Ya estamos usando magia. Eso es magia. No es que ni conviencen en Dios, es magia. En relación con esto, un predicador incluso utilizaba este tipo de acciones para predicar. Cada vez que subía el cúlpito, se cerraba sus ojos, ponía el dedo sobre la Biblia y es donde me guía el Espíritu, ahí voy a predicar. Y le guiaba el Espíritu según él y ahí predicaba. En una ocasión hizo también esto. Donde me guía el Espíritu, hermano, donde me guía el Espíritu, ahí voy a predicar. Y puso su dedo, abrió su Biblia y puso su dedo sobre la Biblia y entonces vio y leyó. Y entonces dice, y Judas se ahorcó. Y dice, no, esto no, esto no. Entonces que cierre a través de la Biblia y le guía el Espíritu y que pone a través el dedo y que abre y que dice, ve y haz tú lo mismo. Y dice, y se asustó. Dice, sí, mis hermanos, porque eso es magia. Magia, en ese sentido, es cuando nosotros oímos por ahí, porque dicen, bueno, esta magia que yo utilizo es magia blanca. Por ejemplo, dice, prenda una veladora blanca, porque hasta en esto lo ponen llamativo, blanco. Y repita el Salmo 91, esto es diabólico. Ponga ajo y limón y aleje las malas vibras de usted, esto es satánico. Esto es magia, mis hermanos. Y la Biblia nos enseña que Dios reprueba este tipo de prácticas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Son abominaciones. Y no aprenderás de ello. Como dice un refrán por ahí, dime por con quién andas y te diré quién eres. Porque realmente si nosotros lo practicamos o nos juntamos con personas que practican este tipo de actos, estamos nosotros contraviniendo los mandatos del Señor. Pero no solamente eso. En segundo lugar, son prácticas condenadas por Dios. Condenadas por Dios. Versículos 10 al 12. Dice, No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Las condena. O sea, las destruyó. Destruyó estas naciones porque estaban altamente contaminadas. Y podían contaminar también al pueblo de Israel y por ende al mundo entero. Pues esta contaminación ha llegado hasta nuestros días. Son prácticas que Dios condena. ¿Por qué? Porque son diabólicas. Son ritos ocultos. Es ocultismo lo que se practica en esta situación. El pasar al hijo o al hijo o a la hija por el fuego. ¿Cuántas veces nosotros hemos sabido que personas practican este tipo de acto? Toman a su hijo y lo cruzan por el fuego según ellos están haciendo o liberándolos de influencias malignas. Cuando lo que están haciendo es maligno. Ponga las tijeras en cruz debajo de la almohada de su bebé y entonces va a ser liberado de las malas influencias, de las broquerías. Esto es magia. La adivinación. ¿Qué es la adivinación? Es cuando por medio de la mancia, o sea, la lectura de las cartas, la ouija, la bola de cristal, las varas para encontrar agua o tesoros en la tierra, utilizan varas mágicas. Eso es adivinación. Los agoreros. ¿Quiénes son los agoreros? Quienes predicen males o desdichas por agueros. Las aves, el huevo, los gatos negros, las astrologías. E incluso nosotros hemos oído que se dice, esas son aves de mal agüero. Esos son los agoreros. Los hortílegos, la adivinación por suerte supersticiosa y ejercen control sobre las personas por medio de las limpias y que se barren con limones en el cruce de los caminos. Estos son los hortílegos. Los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? La capacidad de curar o hacer daño por medio de procedimientos y rituales mágicos. Esto es hechicería. Y el Señor, mis hermanos, el Señor lo condena. El adivino. Predecir el futuro o, en ese sentido, predecir cosas ocultas. La lectura de las manos. A través de ello, estas personas le adivinan el futuro o su vida personal. Son adivinos. Los magos. Personas que conjuran poderes ocultos para obtener un beneficio personal. O beneficios por los demás, según ellos. El espiritismo. Preparar fusiones. Y servir de medio para comunicarse con los muertos. Esto es espiritismo. Esto es diabólico. Todas estas prácticas son diabólicas. Y Dios las condena terminantemente. Y mis amigos y mis hermanos, tarde o temprano se paga factura por estas prácticas. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que sufren de melancolía, de depresión, incluso de pensamientos suicidas? Incluso muchas personas han terminado en suicidio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Es lo que la Biblia dice. Por eso, mis amigos y mis hermanos, nosotros realmente estamos de acuerdo con la palabra de Dios. El Señor condena este tipo de prácticas. Y quien lo realice está contraviniendo los mandamientos del Señor. Por eso, el Señor le advierte al pueblo de Israel. Y como dijimos, y como consecuencia, a nosotros como creyentes en Jesucristo, nos advierte. No harás ninguna de estas cosas. No las practicarás. Es lo que la Biblia nos enseña. Y por último, en tercer lugar, son prácticas prohibidas por Dios. Prohibidas por Dios. Versículos 13 y 14. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No te lo ha permitido Jehová tu Dios. No nos lo permite por ningún motivo, porque son prácticas diabólicas. Y nosotros como creyentes, y la persona que lo haga, que no es creyente, va a sufrir las consecuencias tarde o temprano. Hay un caso que llama poderosamente la atención en la palabra del Señor. La elección del apóstol número 12, como sabemos. Judas había caído y se había revelado y traicionado al Señor. Quedan 11 discípulos, 11 apóstoles. Entonces, Pedro y los demás apóstoles dijeron, es necesario que elijamos otro apóstol. De estos que han estado con nosotros, de que el Señor comenzó su ministerio, estos que han estado con nosotros, vamos a ver a quien elige el Señor. Vamos a ver. Entonces, se pusieron en oración y dijeron, Señor, tú que conoces los corazones, etc. Y entonces, dijeron, vamos a elegir al apóstol número 12. Terminan la oración y entonces, ¿qué hacen? Echan suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Que era uno de los que estaban en esos momentos como para elegirlos. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12. Pero era aquí que echaron suertes, práctica prohibida por el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor se eligió al apóstol número 12, el apóstol Pablo. De Matías, jamás se volvió a mencionar, ni jamás se volvió a oír. Pero se oyó del apóstol número 12, el apóstol Pablo. Ahora bien, sin embargo, fíjense bien. A este apóstol, ni siquiera los apóstolos lo recibían. Batallaron bastante para poder aceptarlo. Y todavía, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, le dice, el amado hermano Pablo, el hermano Pablo, ni siquiera lo llama apóstol. ¿Por qué? No comprendió ni entendió que la elección es solamente de Dios. Y es conforme al pensamiento y a la acción y al mandamiento del Señor. Dios eligió al apóstol Pablo y fue su apóstol número 12. Ahora bien, la línea que divide lo espiritual de lo diabólico es una línea muy delgada. Mucho, muy delgada. Un doctor de Suiza, ya muerto, ya está con el Señor, decía respecto a esto. La línea es tan delgada que es como una sintonía, como la sintonía en el radio. Le pones en una estación y para cuando acuerdas, ya estás en otra. Y eso es lo que sucede con la magia. Estamos en lo espiritual y para cuando acordamos sin darnos cuenta, ya estamos en el área mágica. Ya estamos en las prácticas ocultas. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en Isaías capítulo 8 y versículos 19 y 20? Isaías capítulo 8 y versículos 19 y 20 dice, Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Todo aquel que hace esta clase de prácticas, será sumido en las tinieblas, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Rechazar esa clase de prácticas y tener cuidado con nuestra vida. Porque tarde o temprano, nosotros vamos a caer presos, si seguimos nosotros ese tipo de prácticas, vamos a caer en garras, en las garras de esas anás. La Biblia dice que la única manera de liberarnos de ello es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos en Cristo, y si nosotros confiamos en Él, si entregamos nuestra vida al Señor, seremos liberados de esta clase de prácticas. Y el Señor nos guiará y nos dirigirá. Y en una situación de esta naturaleza que estamos viviendo, Él nos protegerá y Él nos guardará de acuerdo a su voluntad. Por eso, mis amigos y mis hermanos, sigamos a Cristo y rechacemos esta clase de prácticas en el nombre de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Y mis oraciones están con ustedes. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.